Yo estoy lleno. Bueno, buenas. Decías ayer que la semana era muy bonita, que tú recordas al Madre. Hemos vivido valla del infierno. Ha faltado la guinda, pero maravilloso, ¿no? Creo que ha faltado muy poco, ¿eh? Joaquín Herrero ha hecho un gran partido. A ver, es de los mejores porteros que hay, ya no en primera red, sino también en segunda división, en situaciones de uno contra uno, y lo han mostrado. Creo que los dos, unos cuatro que hemos tenido con Zeki y con Mario, creo que es extraordinario. Pero bueno, brutal. El punto del equipo, el trabajo, la gente, todo. Yo me siento muy orgulloso de... Hoy prácticamente de todo. Creo que el equipo ha estado increíble y la afición ha estado increíble. Otra vez, es que así... Así es jodido que perdamos. Jodido. Yo creo que Pellicera ha hecho un ejercicio, ha aceptado de sinceridad, haciendo resolver el partido de que su equipo va teniendo la pelota, pero en todo caso, en Marte y el Juan, yo he sido dos mis palos de los que tienes pasarrado al fútbol. A ver... Ellos han tirado, pero... Para mí el partido han tenido la pelota donde queríamos que la tuvieran. También te digo, en la segunda parte, porque los últimos 20 minutos de la primera, no queríamos que la tuvieran ahí y la han tenido en zonas muy peligrosas, y esos 20 minutos nos ha hecho represionar y cambiar muchas cosas en el descanso. Pero luego la segunda parte era eso, era que tuviera el balón por delante de nuestro medio centro, para que estuviera el equipo siempre equilibrado, y con dos jugadores amenazando situaciones de dos contra dos. Ha salido, creo que todo... Es que ha salido todo perfecto. Creo que lo hemos defendido bien, los centros laterales también, hemos sujetado a Roberto, y sin Jack y sin Amonio, que creo que son dos bajas importantes. Por poner un pequeño lugar, porque creo que la gente se ha hecho un ejercicio de trabajo, de estrategia y de un dolor increíble, en los 20-25 últimos minutos del primer tiempo, ahí parece que ha perdido concentración... No, no era concentración. Era que estábamos saltando a zonas donde no teníamos que saltar. Ellos, al hacer bajo los extremos, tanto a Ferreiro como a La Rubia, provocaban que nuestros centrales no pudieran seguirles. Al no poderles seguir, se quedaban en una situación intermedia que tenían que ir nuestros medios centros, pero nuestros medios centros estaban fijados con sus medios centros, con lo cual recibían siempre solos. Entonces, cuando nos hemos ajustado a la segunda parte en el descanso, hemos sujetado a Ferreiro, y nuestros medios centros ya no saltaban sobre sus medios centros, y ahí se acaba un poco el peligro. Creo que no nos han hecho daño. Pero es cierto que ha sido... Hemos empezado muy, muy, muy bien, y de repente, en cuanto no hemos sido capaces de coordinar tres o cuatro pases que la perdíamos rápido, hemos empezado a saltar a sitios que no teníamos que saltar. Y, bueno, gracias a Dios, lo hemos entendido y corregido, y la segunda parte creo que hemos estado bastante bien. El Inter miraba la clasificación y estaba en el punto de ascenso. ¿Es posible? Pues si, con esto así como está hoy, que nos quedan todavía cuatro partidos en casa, ¿no? Es posible todo, cualquier cosa. Total. Lo que decía Carlos antes, yo creo que el consejo que decía que la segunda parte de la bucha era de, por ejemplo, de tanto, lo ha dado que el esfuerzo ha sido brutal. Ese cansancio no era físico, era agregado, el ritmo no se podía aguantar. Esas no salen tanto, yo creo que ha sido lo que le ha permitido el equipo. ¿Cuál ha sido apuntado? En los momentos donde, a ver, ellos tienen clarísimo, estaba clarísimo su partido, lo basan todo en situaciones de tres contra dos fuera. Ellos bajan al Ferreiro, meten a lateral super alto y meten a un medio centro de los tres de dentro. Entonces, esos tres contra dos, había que equilibrarlos con tres contra tres. En cuanto sacábamos al medio centro, ese tres contra dos estaba hecho. En cuanto hemos dejado de que saltaran ni Borja ni Mario, ya la situación estaba corregida. Creo que era más cuestión, no era física. De hecho, los números son muy parecidos a los físicos, pero se hemos estado viendo ahora a los de otros partidos. No es que hayamos corrido de más, hemos corrido más o menos igual y alta intensidad igual, pero sí que es cierto que hemos corrido mal durante 25 minutos de la primera parte. ¿Quiere preguntarle, que para mi gusto ha sido el protagonista del partido que ha sido Erick Montes de ese cambio de posición al recurso imperial? Comentabas en la rueda de Mercedes de Previa, que no tenías muy claro cuál iba a ser al final la elección, si Sergio Santos, si quién iba a poner... Al final han hecho un poquito más cambios... Yo lo tenía muy claro. Lo que pasa es que no podía decirlo, pero lo tenía clarísimo. Bueno, si me parece un poco el razonamiento, digamos, para hacer ese cambio, que ha sido quizás más cambio táctico de lo que las aficiones esperaban en estos casos. A ver, necesitaba agresividad contra un jugador como Roberto, y el jugador más agresivo que tengo del equipo es él. Iba a perder agresividad por dentro, con lo cual no podía defender con dos medio centros, tenía que meter un medio centro más para equilibrar piernas, ya que no estaba Erick. Entonces, el meter a Erick detrás me hacía meter tres dentro. Luego, como sus carreras están subiendo constantemente, era una tontería a jugar con cuatro, pero al final ellos tragan con cinco, hacen una línea de cinco, y es imposible. Entonces, me he metido también cinco, para equilibrar sus subidas laterales contra carreleros, y luego, en la zona de Ferreiro, necesitaba ese dos contra dos a Erick Montes, porque creo que quería robarle, solo lo hemos hecho en la primera parte, pero quería robarles ahí, y transitar con Javi y con Zeki. Cuando ha robado, habéis visto que rápidamente hemos transitado, hemos tenido alguna opción. Bueno, era un poco lo que habíamos pensado, no siempre sale, y hoy, ha salido bastante bien. Lo voy diciendo en el tono general, y lo voy a decir que decía, pero, lo de Tomás, yo sé cuántos años decía que no jugaba ahí, y el compromiso, de Iván... Lo dije, lo dije en la premia, no sabéis lo que es tener un grupo donde, tenemos este problema, míster cuenta conmigo, yo me pongo ahí, yo me pongo de central, yo me pongo lo que... Yo he jugado ahí, o sea, tú tira de mí, lo pones muy fácil, o sea, desde el primer día sabía quién iba a jugar, pero bueno, hemos estado trabajando con todos, pero, tenía claro que iba a ser Tomás, y que iba a ser un poco por características de ellos, porque Tomás es más rápido para la rubia, y porque esperaba Ferreiro, no sé si va a llegar Kevin, pero esperaba Ferreiro aquí, y Ferreiro esperaba que se encontrara con, con más más de tenerla, que le pudiera robar a una Eric, que es un poco lo que hemos intentado. Fernando, me preguntado por el tema de la liberación, de Cataluña, de sacar su consejera y tal, ¿qué ha percibido en el campo? ¿Ha percibido? ¡Más! 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 Evidentemente, la respuesta es obvia, pero quiero decir, ¿ha visto al equipo un poquito menos tensionado? Pues a ver, hemos empezado... ¿Va a ser esta alegría en la tónica de...? Me gustaría, yo en los primeros 20 minutos creo que el equipo ha sido súper alegre, pero es que luego, luego, hemos estado muy miedosos. Había que quedarse, al partido demandaba, meter un control, dos o tres contactos, y no éramos capaces de quedarnosla. Y menos mal que, nos hemos situado en la segunda parte, y en la segunda parte sí que he visto al equipo valiente, con carreros altos, y, y jugando el equipo a toda armada, que es lo que esperábamos. Evidentemente, con un equipo como este, pues pasar un momento malo. La, la satisfacción de la afición parece que ha sido tan enorme, que ni siquiera los 20, es que a veces ha aparecido. No ha aparecido uno, eh. Sí, sí. Bueno. Ha aparecido uno y dice, oye, Lolo, yo sí de esos 20 balones, y eres muy malo. Bueno, ya está, no pasa nada. Había uno todavía que estaba ahí, no hay problema, lo respeto, y no pasa nada. Yo lo dije en tono cómico, gracioso, no pensaba ofender a nadie, ni meterme con nadie, ni es lo que pretendo, ni soy una persona que falta respeto a nadie, no pretendía eso, o sea que... Pero bien, en fin de semana se han tenido ese tono cómico, se irónica y felicidad que tenemos, aunque llegamos por hoy, y te lo decidiste. Entonces, que ganas fuera, no es mal sitio este, ¿no? Yo creo que es un partido muy chulo, ¿no? Para, sobre todo para las dos aficiones, un partido complicado, y bueno, allí nos van a matar. O sea que, a ver qué somos capaces de hacer. Intentaremos plantear el partido contra la ilusión del mundo, y bueno, nosotros vamos a ir a por los tres puntos, a ver qué pasa. ¿Cómo se había acabado la gente, entrenadores, Dani Mecham, quedamos por hecho que se quedaban en el vestuario en descanso, al final ha salido, ha aguantado bien, Pero era un golpe. Al final, como os digo, lo primero que hacemos cuando acaba el partido, es mirar un poco los datos físicos que marcan los GPS, y no, no hay nada raro. O sea, el equipo ha estado bien, han podido lo que vienen corriendo, y... Y bien la gente general, ¿no? Sí. No había ningún problema físico, ni nada. Dani era un golpe, y hasta el golpe tenía la pierna dormida, pero en el descalzo, en cuanto se ha sentado tranquilamente, se lo ha pasado, y se ha podido terminar el partido. Gracias, Mecham. Gracias a vosotros. Gracias. Te ha faltado así, quedan tres. ¿Eh? Te ha faltado así, quedan tres.